alumnos de nuevo ingreso bienvenidos a la organización autónoma metropolitana ahora también su segunda casa soy el licenciado Eduardo Vargas jefe de la sección de registro escolar en la coordinación de sistemas escolares y soy el responsable directo de los procesos de inscripción y reinscripción a continuación voy a mostrarles la ubicación a la información de los trámites escolares así como los accesos para que lleven a cabo sus procesos de reinscripción la página principal de la UAM es www.azc.uam.mx en la parte del módulo de información escolar están los avisos escolares en donde se publican los diferentes trámites que ofrece la coordinación también está el acceso al módulo de información escolar el cual seguramente ustedes ya conocen porque aquí fue en donde imprimieron su comprobante de reinscripción en el al inicio del trimestre aquí mismo se publican las actividades de reinscripción las cuales lo van a consultar a partir de la semana 8 del trimestre 20 primavera aquí pueden generar su línea de captura para realizar el pago en el banco o también está la opción para hacer el pago en línea la recomendación aquí es que lean con atención cada una de las actividades y las fechas en que se realizan ya que no se hacen trámites extemporáneas aquí está les voy a mostrar aquí está el botoncito de línea de captura le dan clic y les va a aparecer una pantalla como esta lo único que tienen que hacer es darle continuar y aquí les va a generar la línea dándole clic en el botoncito correspondiente aquí ya genera los números de referencia aquí no es recomendable que anoten en un papelito los números de referencia sino que generen o impriman el comprobante el cual trae su nombre la cantidad que tienen que pagar la fecha límite de pago su matrícula y los bancos con el número de referencia correspondiente 48 horas después de que realizan el pago se verá reflejado en el módulo en el botoncito aquí le dan clic de de pagos y aquí se verá que ya está cubierto pero son 48 horas hábiles lo que tarda en verse reflejado en el sistema aquí también pueden consultar su cardex con las calificaciones que se registran trimestre a trimestre igualmente aquí en las fechas indicadas en los avisos podrán realizar su solicitud de reinscripción nuevamente la recomendación es leer con atención cada una de las indicaciones que que vienen para que no tenga ningún problema a la hora de realizar su solicitud este sistema es muy sencillo pero si es necesario que lean con atención las indicaciones que se que se dan si únicamente tienen que darle aceptar en el botoncito y les vamos a una pantalla como esta en donde vienen los diferentes tipos de UAS que se pueden inscribir de acuerdo al plan de estudios que estén cursando con nosotros si le dan clic aquí en el botoncito de obligatorias por ejemplo les va a desplegar las UAS que pueden cursar en el siguiente trimestre y aquí en el botoncito de opciones en cada uno de los grupos les mostrará el horario y el profesor que impartirá ese curso una vez que registren cada una de las UAS a cursar en el siguiente trimestre entonces les aparecerá la solicitud de inscripción-reinscripción en este momento es totalmente normal que les aparezca en su estado académico que no estén inscritos aquí únicamente la recomendación es que no empalmen las UAS que van a cursar en un mismo horario les repito hasta aquí únicamente es una solicitud todavía no están inscritos al trimestre de acuerdo a las fechas que se indican en los avisos podrán generar su comprobante de inscripción y para ello estará el botoncito correspondiente habilitado los trámites que estamos realizando por contingencia son y que continuarán durante todo el trimestre es la emisión de constancias de reinscrito al trimestre los cuales se generan a partir de la semana 1 y hasta la semana 11 y las de vacaciones o de periodo intertrimestral entre la semana 11 y 12 únicamente y para ello tendrán que mandar su solicitud su petición al correo de contacto secx.ask arroba ask.1.mx la afiliación al seguro facultativo aquellos alumnos que registraron su número de seguridad social cuando consultaron su comprobante de aspirante aceptado podrán consultar su constancia de vigencia de derechos en la plataforma del IMSS a partir de la segunda semana de clases únicamente aquellos alumnos que por alguna situación de su número de seguridad social o por su CUR o cualquier circunstancia no pudieron quedar afiliados en este primer momento tendrán que enviar la constancia de vigencia de derechos que dirá que no están vigentes acompañado de la imagen de su identificación oficial y el número de clínica que les corresponde igualmente aquellos alumnos que por alguna situación necesiten que se les haga la reposición de la contraseña tendrán que mandar su petición a este correo electrónico igualmente anexando la imagen de identificación oficial con fotografía y firma espero que esta información les sea útil y les facilite de alguna manera los trámites que tienen que realizar en algún momento con sistemas escolares los tumores que son que son todos suptole ¡ taxi the